¡Aquí no me ha venido nada, la pobre! Pero ya comiste, ya desayunaste, el cafecito cubano. Comí pan, pan o mantequilla. Estamos muy felices de tenerte aquí detrás de nuestra belleza latina porque no habíamos tenido la oportunidad de tenerte nunca sentenciada, nunca hay ningún pleito, mi Clarisa, y se había escapado de venir a Despierta América. Te mantuviste al margen, creo que esa fue tu estrategia y te funcionó, amiga. Mira, fíjate que yo no lo hice como estrategia, simplemente soy, yo soy así, no me gusta la controversia, no me gusta estar en una discusión constante, porque la diferencia está entre cómo tú reaccionas hacia lo que sucede, entonces la reacción de otra chica es diferente a la mía. Aquí está el momento en el que ganas, Clarisa. ¡Oh, guau! O sea, yo lo veo, yo no lo puedo creer. ¿Qué pensabas? ¿Qué pasaba? El abrazo con Francisca. No, Francisca no encontraba cómo ponerme la corona, yo la abrazaba. ¿Qué decía Francisca en ese momento? No, yo me decía, Dios mío, yo le decía, ay, mana, ay, mana, ganamos, ganamos, o sea, como que era de las dos el triunfo, porque en realidad es de las dos, ella y yo compartimos el año pasado, yo la quiero como una hermana, en realidad. Clarisa, ya ganaste, tienes la corona, tienes el premio, más de 200 mil dólares en premios. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué quieres hacer? ¿Te vas a mudar a esta ciudad? Claro que sí. ¿Qué te gustaría trabajar? ¿Qué planes tienes? Primero que se moche con nosotros. Exacto. Que compartas. No, la verdad que sí, voy a estar aquí en Miami, la ciudad del sol, me encanta, ya me voy del frito de Nueva York por un ratito, y a comenzar a trabajar de una con Gordo y Flaca, tengo entendido, hoy tengo mi reunión ya con... ¡Uy! ¡Felicidades! Sí, sí, así que a ver cuándo comienzo ya para llegarles a sus casitas, estar todos los días con ustedes, Dios mediante, hacer lo que me gusta, lo que quiero, y bueno, estabilidad por fin, estaba muy inestable, estabilizarme, ayudar a mi familia, y también involucrarme con diferentes organizaciones para ayudar de cualquier manera que yo pueda. ¿Con qué tipo de organización te gustaría involucrarte? Pues mira, yo creo mucho en la educación, de ahí empieza todo, yo creo que ese es el fundamento de los niños que va a ser el futuro, ¿no? ¿Quién va a coger el futuro? Así que yo soy de esas chicas que dicen, ok, las organizaciones de educación para mantenirlos en la escuela, en países latinos, por ejemplo, en República Dominicana, yo trabajo con una, se llama Mariposa, yo voy a estar trabajando con ellos, y todas las que me necesiten, bueno, siempre y cuando, yo me voy a partir en muchos pedacitos para poder... No, y qué mejor que utilices la plataforma de nuestra belleza latina que te da ese poder de llegar a muchas voces, y que de esa forma también tú puedas inspirar a más, ayudar, yo creo que de esa forma se logra también muchísimo, Clarisa, aquí también tienes tu casa, eres bienvenida, ¿se ocupa de dónde mudarte? Mira que aquí nos volvemos expertos, Francisca, ella te podrá decir dónde puedes mudarte, vas a estar viviendo solita o con quién? Pues no sé, todavía la verdad, no he tenido tiempo de analizar todo. ¿Tú tienes obvio, Clarisa? No, 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 ya estoy enfocadita. Ahora, yo quiero hacerte una pregunta, el final, el momento del final, ¿qué le dirías hoy a Zetare? Porque hay mucha gente también que estaba con ella, que la apoyaba, que... Zetare es una gran chica, yo la admiro muchísimo por su fuerza, porque ha luchado al igual que nosotras, Zetare es una chica con un talento increíble, yo digo, Zetare, yo te escucho cantar, yo te veo en Broadway, en Disney, ella es una chica con un corazón increíble. Y con un talento maravilloso. Te quiero mucho, Zetare, esta corona también es tuya, esta corona es de las 12 chicas que estaban ahí conmigo, que estoy representándolas hoy en día, de verdad que es un honor haber estado ahí con Zetare, que es una gran persona. Cada una de las finalistas de verdad que hicieron un trabajo estupendo, ayer lo demostraron todas. A ti, Clarisa, ¿te gusta más la conducción o te gustaría también incursionar en lo que es la actuación? Fíjate que en un futuro voy a empezar a tomar clases de actuación, pues quién sabe si la novela, el mundo de la novela o película me llama, abrir mi mente, la nuestra belleza latina me permitió a mí abrir mi mente y soñar en grande, me encanta la conducción, es lo que quiero hacer ahora porque es mi pasión. Entonces ya más adelante voy a estar, quién sabe por la actuación, quién sabe. Pero bienvenida ahora a la casa de Univisión, a tu nueva casa, ahora eres parte de toda esta familia de Univisión y te vamos a estar viendo, trabajando próximamente y me imagino que como te vimos, tu sueño es conducir ahorita. Sí, exactamente. Yo quiero hacer lo que Chiqui hace, conducir un gran show. Un gran show. O estar aquí en Despierta de vez en cuando, también en Gordo y Flaca, en todos lados, yo estoy a sus órdenes, yo soy de ustedes. Y por último, agradecelo, dile unas palabras a todas aquellas personas que votaron por ti. No, mira, de verdad, primeramente agradecerle a Dios por mantenerme a mi firme y darme la fortaleza. Gracias a todo el público, de verdad, de corazón a mi gente de República Dominicana, todos los latinos del mundo, todos los seguidores del mundo, gracias por creer en mí. Los quiero mucho. Un besote a toda mi familia. Felicidades, Clarissa. Saludarte, mira. ¡Hala! Se acabó el video. Tranquila, Carla, que tenemos muchísimo más. Todo está a un botón de resolverse. Miren, suscríbete aquí a nuestro canal de YouTube. Sí, suscríbete al canal donde puedes ver tips de belleza, salud y todo lo que te tenemos cada mañana. Gracias. ¡Ahora sí!